Los gobiernos de Puebla y Tlaxcala firmaron un convenio de entendimiento para el primer estudio de fortalezas y debilidades que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico realizará en el país. El secretario general de Gobierno en Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, afirmó que el análisis comprenderá siete municipios de la entidad y tres de Tlaxcala, con el objetivo de proponer políticas de desarrollo metropolitano sustentable. Las demarcaciones involucradas serán Puebla Capital, Coronango, Huautlancingo, Amozoc, Ocoyucan, San Pedro y San Andrés Cholula, Papalotla de Chicotecatl, San Pablo del Monte y Tenancingo. Por su parte, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, afirmó que el área conurbada entre Puebla y Tlaxcala se ubica en cuarto lugar dentro de las zonas con mayor población en el país, por lo que es necesario incrementar el desarrollo sustentable en la zona. Informó para el consulta Genaro Cepeda.